¿Sabes cómo ha sido el trabajo de este equipo? Sí, sí, ellos lo perdonaron, la verdad. Con contragolpes ellos estuvieron para desequilibrar el partido, pero, gracias a Dios, solo fue un gol en su tiempo. Hablamos en el grupo y sabíamos que podíamos ganar el partido, se le metíamos con todo y en el segundo tiempo demostramos que estamos ganando el gol. No, por eso somos un equipo. Aquí sabemos que los cambios son los más importantes para lo que quiere el equipo. Y creo que hoy se vio No, no, el primer tiempo Sea como sea, creo que nos equivocamos En menos 10 minutos En primera jugada de gol, ahí fue una equivocación Perdimos un poquito de confianza Pero después el equipo tomó personalidad Mantuvimos el ritmo del partido, tuvimos opciones Y el segundo tiempo nada más Fue hacernos fuerte En lo que habíamos terminado de hacer el segundo tiempo Mantener esa idea Y gracias a Dios los que vienen detrás, los cambios Marcan la diferencia, Allen entró espectacular Valle también y Ortiz Y eso es un equipo, una banca competitiva Tenemos todo el bar para atrás, no vuelve a la banca Que tenemos nosotros y es jugadores que marcan Mucha diferencia y el proyecto tiene la ventaja 20 más o menos, nosotros entendimos Y empezamos a creer De que el partido Estaba en la posición de la pelota No estaba para lanzar Ni jugar Tanto bola aérea Estaba más por el piso Y lo implementamos Y pues de ahí yo creo que el resultado Nos agarra fríos Estén desconcertados Y pues solamente, bueno La verdad es que Felicitar a David Pues solamente que lo conozco Pero la verdad es que Me confía de más Porque solamente que David Es un excelente delantero Y un gran definidor Y bueno, la definió bien Entonces la verdad es que Felicitar a los compañeros Porque nunca se perdió la identidad Siempre que uno está fuerte Nunca perdimos la calma Y bueno, lo más importante es De que fuimos y buscamos el partido Y logramos ciclar un objetivo Y logramos ciclar un objetivo